El objetivo de la paz es evitar la guerra Y el de la guerra llegará a la paz Pero realmente esa afirmación encierra Que una puede ser eterna y la otra no llegar jamás Quieres la verdad, yo quiero un mundo nuevo Con todo de nuevo y nada de mundo El que inventó la mentira hasta entonces fue sincero Fue un humano el primero pa' usarlo contra el segundo Un segundo, aunque el tiempo es relativo Si hay frisa dura menos, si no la hay pueden ser siglos En lo que vivo, en lo que vibro En lo que pronuncio una tilde o recito un millón de libros Desde que escribo sentado, na' tiene sentido Que peli han montado, ya sé que han mentido No sé si ha agradado o agredido Tengo más hermanos sin él que con mi apellido Eh, eh, con mi apellido Solo uno, que es un torbellino El tornado se ha tornado en un supiro El tratornado que ha atorvado se ha dormido Me flipa sentir las tardes en las que llueve Porque hasta el cielo que está siempre arriba es normal que llore También me flipa que el sol y la luna se turnen Porque aunque nunca se junten saben que vienen eclipses Tristes, chistes, contados en elipses No tienen gracia y por eso si la finges Pieles colisionan, aplacan, escala, ristes Mentes enamoran de personas que no existen No existen y eso no les exenta De ser responsables de lo que algunos lamentan Un suelo mojado borre a todas las huellas Pero si mira muestra lo que el mundo refleja ¿Qué prefieres? ¿Un espejo, un charco? ¿Una ballena, un barco? ¿Un edificio, un árbol? ¿Qué prefieres? ¿Lo original o el calco? ¿Fábricas o campos? ¿Lambos o guepardos? Mis frasones son emociones que plasmo Mi color es lo mejor y no lo cambio Centrarte en estudios, reventar estadios Hijos prodigios o padres nefastos ¿Qué prefieres? ¿Ser la liebre o darco? ¿Un bosque milenario? ¿Un sitio donde aparco? ¿Qué prefieres vivir abajo en lo alto? Rendir sin intentarlo, intentarlo y no lograrlo Mis patrones son dolores y orgasmos Mis temores son errores de hace años Sonar en la radio, sonar en el barrio Hijos prodigios, hijos bastardos Tardo, caigo en un largo letargo Lo hago duro y blando, como Yusso Yango Los fotones nunca llegan con retardo Tarantino, Bartón, Alpachino, Brando Cargo el arma con la calma de sicario No son balas, son palabras que hacen más daño No quiero que entres en mi puto cráneo Bajo la capa de acero hay un núcleo de uranio Y no saldrás bien, te lo digo en serio Dentro del cerebro se pelean mil dos hemisferios No sé cuál va a ganar de ellos No importa el resultado porque yo salgo perdiendo De piezo y zurdo, de mano diestro Pilla el burbo, aunque es absurdo, no es tarebrio El vuelo del cuervo curvo, perturbo lo perfecto Yo miro a Saturno como un perro a un rascacielos Eh, a un rascacielos Qué distinto se ve todo desde el suelo No sé qué va a pasar cuando se acabe todo esto Yo ya le he dicho a la mamá que entre meses no aparezco Eh, realmente lo que quiero Tener el mejor verano a mis 17 inviernos Aún tengo 16 Lo siento si te sorprendo No es mi culpa hacer preguntas que se respondan con versos Con versos, con verso Con mi lado perverso Sé que tengo más peso del que me pienso Ya no fumo porros ni recorro universo Sin tu carro me lo curro, me corro con tinta en lienzos Acabar por comienzos, terminar donde empiezo Si nunca he creído, ¿por qué cojones rezo? A un Dios que no ha vivido, que no ha muerto Que nunca ha sentido lo que sufren nuestros cuerpos El fin de la paz es evitar la guerra Y el de la guerra, llegar a la paz Cuanto más lo pienso me provoca más tristeza Una nunca empieza y la otra no tiene final, eh El fin de la paz es evitar la guerra Y el de la guerra, llegar a la paz Cuanto más lo pienso me provoca más tristeza Una nunca empieza y la otra, eh Cuanto más lo pienso me provoca más tristeza Cuanto más lo pienso me provoca más tristeza